hola mi gente bienvenidos cocinando con el y la nayarita hoy les voy a hacer un rico pollo al horno con vegetales y nos va a quedar riquísimo mi gente y aquí tenemos los ingredientes vamos a empezar mire mi gente vamos a empezar mucha gente cuida en meterle el dedo aquí por aquí para que se levante la piel a mí no me gusta a mí me gusta hacerle piquetitos que entren hasta abajo para que le entre todos sus sabores todos sus ingredientes hasta abajo de la carne en la pechuga que agarre sabor por encima de la piel yo pienso que no se va como uno quisiera que agarre el sabor los ingredientes porque quedan o más abajo de la carnita y así no mire las alitas yo le hago unas cortaditas también para que entre hasta abajo el sabor las piernitas aquí mire igual unas rajaditas chiquitas mire que agarre su sabor así se ve muy bonito el pollo entero si no lo parte pero pues no agarra sabor y así mire cortadito poquito y queda bien bien rico mira aquí tiene huesito pero entra la punta del cuchillo entra aquí aquí vamos a hacer otra cortadita y luego aquí en las alitas ahí le va a entrar todos los mejor que es todos los sabores de los ingredientes ahora sí mi gente ya quedó listo este pollo ya está limpio y pues vamos a empezar y tenemos un pollo grande tenemos dos cuadros de mantequilla tenemos dos cucharadas de sal tenemos media taza de vinagre de manzana cuatro dientes de ajo tenemos comino molido cebolla molida achiote tenemos a pimienta negra entera y tenemos perejil seco en y aquí tenemos también este aceite de aguacate y tenemos este molcajete para aquí voy a moler todo entonces mi gente vamos a comenzar aquí voy a poner la pimienta entera y vamos a poner los ajos para molerlos esto va a ser para condimentar bien el pollito bueno primero voy a moler la pimienta y y y y y y y y y así mire mi gente ahora le vamos a poner ajos va a llevar 4 ajos y le vamos a poner media cucharada de sal entera ahora sí mire para que se muela bien el ajito con la sal ahí está mi gente listo ya quedó ahora le vamos a poner una cucharada de cebolla molida y le vamos a poner otra cucharada de comino molido y le vamos a poner el vinagre le voy a poner solamente la mitad este es vinagre de manzana y todo es para revolver bien todos los mejores aquí mire todos los ingredientes que agarre todo su sabor ahora sí mi gente ahora aquí tenemos el pollo que vamos a usar y le vamos a poner un poco de vinagre de la misma media tacita que yo puse de aquí mismo nos va a alcanzar para untar el pollo y nos va a alcanzar para las especias mire así ahora ya le puse su vinagre y ahora le vamos a poner la sal aquí mire aquí le voy a poner una poca nomás porque los ingredientes que molí ahorita en el molcajete le puse sal también entonces le vamos a poner un poquito menos al pollo ahí está listo ahí está ahora le vamos a poner los mejores estos que hice del comino cebolla pimienta en fin ah 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 Ahora vamos a derretir la mantequilla. Miren mi gente, aquí tenemos la mantequilla, le vamos a agregar el achiote aquí y le vamos a agregar el perejil seco y vamos a revolver. Miren mi gente, vamos a revolver muy bien el achiote con la mantequilla y el perejil. Miren, ah que ricura, huele bien rico. Miren, y este achiote se lo vamos a echar aquí encima al pollo para que le de su sabor rico. Miren. 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 Sí, miren. Sí, mi gente. Ahora sí, mi gente. Este pollito ya quedó listo para llevarlo al horno. Esta es la charola donde vamos a poner el pollo al horno con los vegetales. Le vamos a poner un poco de aceite de aguacate. Aquí está, este es el que usé. Un poco de aceite de aguacate aquí abajo de la charola. Miren. Y le vamos a poner la rendija para poner el pollo. Entonces vamos a amarrarle sus piernitas al pollo para que no se nos desbarate. Miren, mi gente. Le crucé las puntitas de las piernas porque así va a agarrar mejor el amarrado del hilo, miren. Y aquí le vamos a poner su ñodito. Yo le voy a poner doble ñudo para que no se desbarate. Y al final lo trozamos con las tijeras. Así no hay cierre. Miren nomás. Aquí está. Ya quedó, mi gente. Que cuando hice el pavo se me la dio poquito las piernas y ahora no quiero que me pase lo mismo. Entonces aquí estamos, mi gente. Ahora sí lo vamos a pasar a la charola que va a ir al horno. Y aquí vamos a ponerle los vegetales. Aquí. Aquí tenemos el pollo que vamos a hacer al horno con sus vegetales. Estos vegetales los voy a poner aquí para que agarre su sabor junto con el pollo. Y esta otra charola pues la estoy haciendo extra. Por si nos faltan vegetales porque aquí nos gustan mucho. Entonces vamos a empezar. Miren. Voy a ponerle un poco de pimienta. Ya tengo todo limpio y lavadito. Esto es para que le dé su sabor. La pimienta. Y le vamos a poner un poco de sal. Y le vamos a poner mantequilla. Miren. Así miren. Y ahora los vamos a revolver. Tenemos espárragos, brócoli, papas, zanahoria, chile morrón rojo, chile morrón verde y cebolla. Y con esto, mi gente, le va a dar un sabor riquísimo. Entonces vamos a empezar aquí a ponérselas al pollo. Miren nomás, nos va a salir riquísimo este pollo. No hombre, para que le cuento mi gente. Pues miren mi gente, así nos quedó el pollo ya con sus vegetales. Este, los vegetales como vieron le puse sal, le puse pimienta y mantequilla. Y ahora lo vamos a tapar para llevarlo al horno. Liquísimo, mi gente. Lo vamos a llevar al horno. Ahorita el horno lo tengo calentando a 400 grados Fahrenheit. Y una vez ahorita que lo meta, le voy a bajar a 300 grados. Lo voy a dejar más o menos por una hora y vamos a checar. Miren mi gente, aquí, aquí abajo vamos a poner la otra. Miren mi gente, aquí va la otra. Pues vamos a esperar una hora. Miren mi gente, así nos quedó los vegetales. Quedaron bien suavecitos, miren. Los espárragos y miren la papa. Bien blandita, miren, la papa. Así que todo quedó muy rico. Ahora vamos a ver cómo nos quedó el pollo. Vamos a checarlo. Bueno mi gente, pues así nos quedó este pollo con vegetales. Bien rico, miren nomás, jugosito. Y pues vamos a probar, mi gente. Miren nomás, mi gente. Jugosito, miren. Suavecito está este pollo, miren nomás. Miren nomás, miren nomás. Miren la carnita, miren. La carnita, miren. Suavecita esta carnita, miren. Miren. Hombre. A ver. Vamos a ponerle un poco aquí de vegetales. Y gente, vamos a probar. Miren, la carnita que le corté. Está bien jugosita, suavecito. Entonces, vamos a probar, mi gente, miren. No, hombre, mi gente, miren. Para ahora que ya se acabaron las dietas. Mmm, riquísimo. Miren nomás. Su brócoli. Miren, mi gente, que ricura. Así nos quedó el pollo jugoso y con los vegetales. Miren, se los recomiendo, mi gente. Ojalá lo hagan. Es muy económico. Y pues, mi gente, muchas gracias. Espero sea de su agrado. Y pues, ya saben, bienvenidos Cocinando con Eli y la Nayarita. Y pues, denme like, like, mi gente. Suscríbanse a mi canal. Y muchas gracias, mi gente, a los que ya están suscritos. Y pues, ahí vienen los demás. Adiós, mi gente. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.